Hola Germán, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno Patricia, tenemos una linda noticia que dar. El segundo, la segunda donación de órganos en ocho días. ¿En ocho días, dos órganos? En una semana, dos donaciones. En total son cinco órganos ahora, el de hoy, que en este momento está en curso. Son dos riñones, dos córneas y un corazón. Y esto se da coincidentemente luego de la promulgación de la ley Anita. En total ya son ocho, o van a ser ocho trasplantes en ocho días. De cinco donaciones que tuvimos en ocho meses, en ocho días tenemos dos donaciones. Y si hacemos un cálculo rápido. Y son ocho donaciones por mes y se mantiene, ojalá que se mantenga el ritmo, ¿verdad? Serían ochenta, ochenta, noventa donaciones en año. A cien más o menos, el año. Y los dos donantes en una semana, Patricia. Qué gusto, qué gusto que la gente empiece a tomar conciencia. A tomar conciencia. Sobre todo conciencia y pensar en el otro, ¿verdad? Exacto. En la otra persona que necesita. Imagínate la persona y las familias de esas cinco personas que hoy recibieron el llamado que yo recibí el 3 de agosto del 2013, Patricia, cuando me gritaban al otro lado del teléfono, llegó, llegó, llegó como cinco veces. Hoy hay cinco paraguayos, cinco familias. Que recibieron la misma llamada. La misma llamada. Es lo que habíamos dicho cuando se aprobó la ley, cuando se promulgó la ley en Buru y Cerroga, habíamos dicho en frente al presidente, lo que hemos hecho, hemos cargado saldo en los teléfonos celulares de los cirujanos para que no tenga excusa de llamar por teléfono a los que están en lista de espera e informarles que el órgano llegó. Es así. Esa llamada para cada persona que va a recibir el órgano es como llamarle y decirle, acá tenés vida. Así. Es una llamada decirle, acá tenés vida. Así mismo, Patricia. Muchas felicidades. Sobre todo a vos también, Germán, que fuiste el impulsor de esta ley. Y los políticos, obviamente, que se pusieron la camiseta por salvar vidas también. Yo quiero volver a agradecer una vez más a la Cámara de Diputados, en la persona de Ramón Romero Roa, y a muchísimos diputados, pero en la persona de Ramón, porque fue el propulsor desde el inicio, pero a muchos diputados, no voy a decir los nombres, porque me voy a olvidar. Son muchísimos diputados que apenas les planteábamos, se mostraban muy proclives a apoyar esta iniciativa. Y en el Senado, en la persona del doctor Jorge Querey, senador nacional. Del Frente Guasú. Del Frente Guasú, que nos impulsó ferozmente, en la persona de Jorge Querey a todos los senadores, que también aprobaron por unanimidad el día jueves 6 de septiembre del día. ¿En cuánto se, en una semana, entre la presentación, la aprobación en diputados, en el Senado y promulgación, cuántos días? Se presentó en total 16 días. En total. Desde la presentación de la Cámara de Diputados de la Ley hasta la promulgación por parte del Poder Ejecutivo pasó 16 días. Bueno, ojalá esa misma voluntad política, porque esto que ocurrió fue parte de lo que es el resultado de la voluntad política, también haya para otros proyectos también que tengan que ver de interés ciudadano, que tengan que ver con el interés de la ciudadanía, ¿verdad? Así es, Patricia. Salud, educación. Así es, Patricia. Ojalá que sí. Y bueno, nosotros en la medida de lo posible vamos a ir ayudando en estos un mes, porque en total estuvimos un mes más o menos. Patricia, aprendí muchísimo. Y me doy cuenta que cuando las piezas se ponen en su lugar, las cosas funcionan. Gracias. Las cosas funcionan. Bueno, Patricia, el primer tema que vamos a tocar hoy es el fallecimiento de Paola Connam. Sí. Una ex modelo de la década del 90. Y bueno, apareció, su marido lo encontró muerto en su casa, muerta. Sí, ayer, a las 7 y 20 de la mañana. De la mañana, exactamente. Hermosa mujer hasta ahora. Yo la recuerdo de mi época adolescente, inclusive, a la mirada, pero qué hermosa mujer realmente. Una pena que haya fallecido. Hoy tenía, bueno, al momento de fallecer tenía 40 años de edad. Y tenemos una nota con el fiscal. A ver, por favor. Se realizó la inspección prima facie en el sanatorio La Costa por parte de nuestra médica forense y el equipo, en el cual preliminarmente se había, digamos, descartado a simple vista y al tacto algún tipo de lesión. Siguiendo el protocolo, siguiendo el protocolo, y hablo de lesión pre-mortem, siguiendo el protocolo, porque están las lesiones pre-mortem y post-mortem, siguiendo el protocolo, realizamos una exhaustiva, minuciosa autóxido en la morgue judicial en forma inmediata. El sanatorio La Costa se trasladó a la morgue judicial y en el cual se, en elevada síntesis, les digo, se ha descartado traumatismos exteriores e internos. Nosotros estamos en una etapa incipiente, bastante embrional, en la cual vamos a ir. Esto depende de hilar un montón de elementos como para tener un panorama claro. Lo que sí deseo comunicar es que la autoxia, en cuanto a la posibilidad de traumatismo o no, ya está definida. No obstante, existen laboratorios, o sea, exámenes laboratoriales que nos van a aportar datos sobre la causa precisa de muerte. Como ya había dicho el doctor Pablo Lemir en su momento, existen diferentes circunstancias que pueden llevar a que el sistema nervioso haga una depresión que lleve, vulgarmente hablando, a un ahogamiento. Bueno, son diferentes circunstancias que tenemos que ir descartando. Prima fase tenemos el resultado de la autoxia, que no arroja una, vamos a decir, una lesión provocada externamente, tampoco internamente. Hay manchas en el cuerpo que son propicias del aníbido, de acuerdo a la posición del cuerpo, el tiempo que el cuerpo estuvo, vamos a decir, el tiempo de muerte del cuerpo, ¿verdad? Se van marcando y la posición del cuerpo en la que se encontró fue justamente con la cabeza para abajo y recostada, situación por la cual se notan unas rayas a la altura del cuello, que son, como le mencionó, rayas propicias o características de la libidez. Tuvimos participación en el procedimiento a eso de las 9 de la mañana, cuando recibimos la información de que una persona había llegado sin signo de vida en el sanatorio de las costas y posteriormente fue identificada la fallecida como Paola Rocío Colmán, paraguaya casada de 42 años de edad. Le convocó a personal de criminalística, se dio participación al Ministerio Público y asimismo a la médica forense. Según manifestación, ella había, o sea, que él le había encontrado en el sanitario. Nosotros ya fuimos avisados posterior al suceso, ya estando en el sanatorio, fuimos convocados. Y justamente para saber la causa de la muerte, el fiscal ordenó el traslado del cuerpo hasta la muerte judicial para la autosia correspondiente. Cuando el personal llegó en el sanatorio en la costa, se encontraba el marido y la hermana, la hermana de la fallecida en el lugar. En la causa del fallecimiento vamos a esperar el resultado, y ellos tampoco, o sea, la hermana no tiene la precisa también del diagnóstico, o sea, de la causa de la muerte. Doctor Pablo Lemir, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos. Muchísimas gracias por la invitación, Germán, Patricia, y a todo el equipo. Bueno, doctor, el tema, voy a irme directamente al grano, el tema de la foto. Sí. Hemos visto la foto y hay unas huellas. Esas huellas son pre-mortem, post-mortem, ¿cómo es, doctor? Bueno, quiero aclarar primero una circunstancia. No fui yo el que hizo la autopsia. La encargada de la autopsia fue la doctora Ingrid Rodríguez, junto con la médica forense la doctora Liliana González, que hizo escena, o sea, que estuvo en el momento en que se trasladó el cuerpo de la costa al amor de judicial. ¿Y por qué hablo yo? Porque desde el 2007, por resolución de Fiscalía General del Estado, la vocería para los casos de Medicina Leal le toca a quien esté representando la Dirección de Medicina Leal en ese momento. Y en este momento estoy como Director de Medicina Leal y Ciencias Forense del Ministerio Público. Eso hace que también tome conocimiento de todas las causas y que hable directamente con los responsables y eso me permite responder las preguntas. Bueno, y ahora respondiendo directamente a tu pregunta. ¿Se encontraron marcas en el cuello? Esas marcas parecen y tienen todas las características de corresponder a marcas producidas por las mismas prendas que tenía, la prenda que tenía ella específicamente, un vestido con unos cintillos que se ajustan a nivel del cuello en la parte posterior y que esos cintillos fueron comprimidos por el cuello en el momento en que cae la cabeza hacia adelante y va para adelante el cuerpo en el momento de la muerte. Y hace que terminen marcándose ahí esos cintillos. ¿Por qué decimos eso? Porque al hacer la disección de la piel a nivel del cuello no se observan hematomas o infiltración sanguínea por debajo de esos cintillos. Explícame en sencillo, por favor, doctor. A ver, si yo estoy comprimiendo a alguien, a alguna persona o golpeando a una persona que está viva, eso significa que se van a romper vasos sanguíneos que están por debajo de la piel. Esos vasos sanguíneos, al haber todavía presión sanguínea, van a sacar sangre a presión, esa sangre va a meterse entre las células de la grasita, por así decirlo, y a eso se le denomina infiltración hemática. Eso no se visualizaba en el caso de ella. O sea, esa infiltración de la que usted habla, doctor, solamente estando con vida. Eso solamente con vida, porque solamente con vida hay presión sanguínea. Exactamente. Pero, de todos modos, hay una marca importante. Hay marcas, hay marcas, varias marcas. Porque hay varias marcas. Hay una principal, hay una marca, no podemos mostrar eso, ¿verdad, Pito? No. No sería recomendable. Perfecto, no podemos mostrar. Pero hay una marca principal, muy importante, que para mi modo de ver las cosas, tendría que haber sido con una soga directamente, porque es muy grande. Y después hay otras marcas un poquito pequeñas hacia arriba y hacia abajo. Hay unas marcas que son mucho más pequeñas. Entonces, ¿cómo podría darse esto una vez fallecida la persona? Se supone que la sangre ya no estaba circulando. No, no, está circulando. Y habrán escuchado hablar, habrán escuchado lo que, o sea, pasaron ahora lo que decía el fiscal, la libidez cadavérica. A ver, ¿qué es la libidez cadavérica? Los vasos sanguíneos cuando tienen la sangre, pero cuando para de haber circulación sanguínea, la sangre, como cualquier fluido, tiende a ir a las partes más declives del cuerpo. Es decir, las partes más bajas, por la acción de la gravedad. Pasa lo mismo con los vasos sanguíneos, salvo los sitios de apoyo. Es decir, donde haya algo apoyado o comprimiendo, esos vasos se colapsan. Entonces, por contrario, la parte que no está apoyada, deja ver la libidez cadavérica. La libidez cadavérica es la tinción por dentro de los vasos sanguíneos provocada por los glóbulos rojos que van tiñendo esa parte del vaso sanguíneo. Estas lesiones, al no tener infiltrado, al no haber infiltrado hemático, se atribuye a, o sea, lo que se parece con lesiones se atribuye a libidez cadavérica. Doctor, ¿por qué le insistimos tanto en este detalle? Porque es lo que finalmente, esa imagen que penosamente recorrió los medios, es lo que empezó a generar una cantidad de comentarios, que lo primero que venía a la mente de la gente era que ella fue de alguna manera ahorcada, apretada, inclusive estrangulada, que inclusive hablaban de una piola, por la forma que penosamente tuvimos que ver en estas imágenes. Entonces, por eso queremos insistir un poco también y recalcar y explicar bien a la ciudadanía, ¿verdad? Entiendo perfectamente. Lo que sí te puedo asegurar es una cosa, se hizo una autopsia completa, esas, para la tranquilidad de la gente que sigue dudando, porque tienen todo el derecho del mundo de dudar de nosotros. Se ha sacado la piel de esas lesiones. Esa piel va a ser incluida para estudios microscópicos y obviamente en un momento dado que cualquiera de las partes que pudieran estar interesadas, me refiero a la familia, tanto del esposo como la familia de la Paula, pueden contratar un médico patólogo y mirar esas láminas. Doctor, en principio, entonces, ¿ella cayó estando caminando? No. ¿Cómo cayó hacia las...? Era en el baño. La escena donde se encontró, era en el baño. ¿Y con qué se tranca la ropa para que le aprisione el cuello? Se queda sentada. Sentada, apoyándose hacia adelante. Claro, ya no tenía la presión. Y puede ser tan fuerte esta presión, doctor. Porque me imagino así, por la forma y por el rastro que hay, tuvo que haber sido fuerte esa presión. Para que haya libidez cadavérica, lo que no hay es presión. Y basta con una pequeña presión para colapsar un vaso sanguíneo. Es al contrario. No es demasiada la presión que se necesita. Doctor, ¿y cuál es el diagnóstico final de la causa de muerte? El diagnóstico final es edema agudo pulmón, o sea, de la causa directa de muerte. Edema agudo pulmón. Ahora, el edema agudo pulmón puede tener diversos orígenes. Sí. Puede ser cardiogénico o no cardiogénico. En este caso, se están investigando sus orígenes. Se sacaron las muestras de toxicología del humor vitreo, de la sangre, del contenido gástrico, del pelo, para los análisis toxicológicos y de distintos fármacos. Y al mismo tiempo, para análisis de troponina y para determinar si hubo una afectación como un infarto cardíaco o una afectación del corazón. Además de eso, se han sacado los órganos necesarios para hacer todos los estudios anatomopatológicos, incluyendo la piel de la lesión del cuello, como te había mencionado. Para hablar un poco en castellano, para que entendamos bien, uno es por haber sido un paro cardíaco. Y lo otro... Esa es una afectación cardíaca. Que puede ser una fibrilación cardíaca, un infarto, etc. Y lo otro, por una mala utilización de pastillas o la ingerencia de pastillas. No sé cómo, pero... Sí, es una de las hipótesis... De manera incorrecta. Sí, una de las hipótesis que está manejando. Doctor, el baño que cayó Paola, ¿a qué distancia está del lugar donde estaba el marido? No tengo idea. Yo no hice cena. Ah, vos no hiciste cena. No. ¿Y qué te dijo la medida? Eso lo investigó el fiscal. De hecho, el proceso se siguió en el caso de ella. Automáticamente, cuando el fiscal toma conocimiento del caso, se activó el protocolo de investigación de feminicidio. O sea, nosotros lo manejamos y lo investigamos como feminicidio. ¿Eso qué significó? Constitución de la América Forense, traslado a la morgue, autopsia completa bajo el protocolo de feminicidio, sacando todas las evidencias. ¿Es más fuerte que el protocolo de un homicidio? Es más fuerte que el protocolo normal. Se sigue a continuación declaraciones testificales y luego inspección de la escena nuevamente para contrastar las declaraciones testificales. Todo eso se hizo el mismo sábado. Ayer se terminó eso. Hasta la noche se estuvo trabajando en eso. Y eso lo hizo el doctor John Paul López que quiero remarcar porque parece como que piensan que la fiscalía está tratando de encubrir un feminicidio. Es el mismo fiscal y el mismo equipo médico forense que en su momento también fue escrachado por decir en el caso del fiscal porque llegó a imputar incluso que el esposo de Sabrina la había matado y la imputó por feminicidio. El mismo fiscal. Entonces la fiscalía hizo todo el protocolo y quiero dejar en claro que nosotros todavía no cerramos el caso. Yo no puedo cerrar el caso hasta no tener el laboratorio y el resultado de anatomía y patología. Ahí recién voy a poder cerrar el caso. Ahora doctor con toda tu experiencia para la gente que está dudando aclarando que es nada más que preliminar cuál vos crees que es la muerte es la causa de la muerte. La causa de la muerte es un edema de vos pulmón. De eso ya no hay dudas y está muy claro. No hay duda. Ahora ¿qué generó eso? Es lo que todavía no podemos decir y decirlo ahora sería mentira. Y ahí podrías tratarse una sobre dos y es que... Eso no quiero especular porque lo que nos va a decir es el resultado del laboratorio Germán. O sea en este momento especular sería mentir y no es el objetivo de la fiscalía. El objetivo de la fiscalía siempre es la búsqueda de la verdad. Doctor, ahora te quieres una consulta realmente a mí me sorprendió ver tres fotografías en la... no sé en dónde de Paola en una camilla el rostro en otra parte en el sanatorio privado donde fue atendida de donde salen esas fotos que parecen una falta de respeto total a la familia y sobre todo para aquellos que se animan a compartir inclusive en las redes sociales ¿qué hacer ante ese caso? ¿de dónde sale el funcionario? Eso obviamente tuvo que sacar alguien no sé quién en el centro de asistencia donde ella fue remitida inicialmente que fue en el sanatorio un sanatorio privado cuando no había nadie todavía de la fiscalía por ejemplo Según me comentó el fiscal John Paul que estuvimos hablando hoy todavía no habían llegado ellos cuando ya se sacaron esas fotos Doctor, ¿van a pedir una investigación también para ver este tema de las fotos? Según el doctor John Paul López va a investigar eso porque de alguna manera hay que darle un corte no por el hecho de que a nosotros nos moleste particularmente que la gente vea sino que es una afrenta a la familia a la víctima que por más fallecido que esté merece todo el respeto del mundo y por otro lado incluso obstruye la investigación porque en este momento tanto el fiscal como el equipo forense tienen que salir a dar explicaciones en lugar de estar investigando Claro porque esas fotografías te dejan una impresión que finalmente según los estudios de los técnicos de los forenses de los médicos tiene que ver con eso porque no todo el mundo debe conocer la medicina legal como para entender qué se espera encontrar debajo ni tampoco participó de la autopsia como para ver qué hay debajo de esas lesiones que se ven en la foto qué terrible ojalá que se encuentre y se pare realmente con esto de una vez por toda y cada vez que hayan hecho como este se dejen de repartir las fotos de los cadáveres ¿verdad? Sí Bueno ¿tenés algo más que decir? Contarnos sobre el caso no pero quiero agradecerte por lo de la ley Anita en nombre de mío propio y de muchos amigos y no hablar más tanto de cuántos órganos se donaron sino cuántas vidas se cambiaron acá no importa si fueron cinco órganos o no sino que hay cinco personas que tienen esperanza y esos otra vez se multiplican por sus familias entonces cuántas vidas se han cambiado Entonces podemos decir doctor que ocho vidas fueron cambiadas Sí Porque tres órganos hubo en el primer trasplante hace ocho días Sí y hoy cinco Ocho vidas directas Ocho vidas directas y no sabemos cuántas indirectas porque cada uno de ellos tiene una esposa hijos familia a la cual también se le beneficia indirectamente Claro Yo doctor como haber pasado por eso te quiero decir de que recibir esa llamada telefónica no tiene igual Uno siente que esa llamada telefónica lo hacen desde el cielo directamente Como diciendo llego el órgano Es muy fuerte doctor Sí Yo te aseguro que solamente si te ocurre vas a entender la dimensión que eso significa y en una semana ocho personas recibieron esa llamada Y como vos sabes por tu misma experiencia no solamente cambió tu vida sino la de tu familia Toda mi familia Exactamente Entonces es una sola persona la que se beneficia toda una familia Así es Gracias doctor Muchas gracias A la vuelta de la pausa vamos a estar con Karina Daer y Pamela Zarsa son amigas de Paola Colmán y van a hablarnos de lo que era Paola Colmán Pausa y doble La señora Pamela y Karina eran amigas personales de Paola Colmán ¿Qué tal Pamela? ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Germán Buenas noches Pati Buenas noches Saluda a toda la audiencia de señales Karina Daer Buenas noches ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación lastimosamente por este motivo Lastimosamente Con Karina no hubiese contado hablar de la maquila que nos va tan bien hace mucho tiempo en nuestro país bastante bien Bueno contame ¿Cómo se enteraron Pamela? ¿Cómo te enteraste? Ay bueno me enteré el sábado a la mañana me mandaron un mensaje privado y dije no a lo mejor es un caso de homonimia hay muchos casos de homonimia yo me resistía a creer hasta que después saltó a la prensa y justo me llamaron Pati y Dante y bueno ahí ya ya que ya está ocurrió ocurrió cuando te llamamos no aguantaste la ay que vergüenza te sentiste muy desesperada para esto cuando hablaste con nosotros al aire en Noticias Paraguay me choqueó te choqueó esa es la palabra me en serio mira que me considero fuerte pero me superó hasta hoy día ¿Qué recordaste ahí Karina? Pamela y era mi compañera también mi amiga se iba a casa a merendar una chica muy dulce muy sencilla y nada perdí contacto con ella desde que se casó y ella se dedicó a su familia muy buena ama de casa muy buena madre y eso es lo único que me resta decir de ella tengo los mejores recuerdos con ella muy buena compañera una chica dulce tierna maravillosa como yo digo ningún ser humano se merece terminar como ella no solo porque es madre ni nada ningún ser humano la dignidad de todo ser humano hay que salvar siempre sea las circunstancias en que fue en que fue en este acto y es lo único que puedo decir Tarina bueno creo que yo le conocía antes que Pamela porque iniciamos juntas a hacer promociones con Verónica Chávez éramos chicas Coca-Cola y en ese momento era lo máximo éramos las modelos exclusivas de Coca-Cola ella tenía 13 14 estaba por cumplir yo tenía 14 ya cumpliendo 15 y Vero tenía un año más que nosotras y éramos un trío después fuimos un dúo trabajé muchísimo tiempo con ella hicimos varias marcas y entre ellas esta que es muy conocida y era una chica risueña traviesa porque teníamos la edad estábamos en esa edad éramos tan jovencitas que a la vez teníamos esa responsabilidad de adultos porque éramos niñas trabajando y muchas veces nos tocó estar paradas con taco 12 8 10 horas y bueno ahí comentábamos de todo compartíamos de todo y esto duró varios años hasta que ella fue presentándose en concursos de belleza y esto iba cambiando porque ya iba a otro tipo de eventos más exclusivos yo empecé a hacer otro trabajo y bueno ella se dedicó más a a concursos luego ya ya le tuvo a su primera hija y poco a poco se fue alejando yo me fui a vivir a Estados Unidos y ahí perdimos contacto en algún momento en mi estadía allá cuando estaba allá ella me escribió me escribió un mensaje nos carteamos cuando en el 96 empezaron a ver correos electrónicos el internet discado y bueno después perdimos contacto por la distancia y providencialmente hace como 8 años cuando yo volví a vivir a Paraguay nos encontramos en una academia muy conocida de baile porque coincidentemente nuestras hijas mi hija mayor y su segunda hija fueron compañeras de ballet entonces fue cuando nos vimos fue una alegría así inmensa de un abrazo de volver a recordar toda nuestra infancia juventud laboral y muy emocionante que ahora ya estábamos acompañando a nuestras hijas en una clase de baile como nosotras ya éramos mamás y es una un shock fue un momento muy difícil también cuando me enteré y tampoco podía asumir verdadera la juventud pensar en esas cuatro niñas que quedaron sin mamá muy muy difícil muy ella fue mis verano ¿verdad? sí fue mis verano justamente fui jurado de esa noche 1994 1994 en el hotel y mi hija Guayan Tropic no, hotel San Bernardino mi hija Guayan Tropic en el 97 creo no me acuerdo qué año creo que en el 96 a los 15 años ya fue mis verano sí la verdad que ya empezó muy joven a los 13, 14 sí ahí ya cumpliendo 14 era la típica Lolita ¿y su hija en qué año le tuvo? creo que cuando ella tuvo 17, 18 años a los 17 creo que le tuvo sí a la mayor sí, sí, sí a la que escribió en Facebook la que escribió en Facebook sí a Verónica Verónica exactamente y que ustedes trabajaron juntas por mí sí de América ¿y qué recordaba de eso? y los desfiles que ella era la más bebecita del grupo y le teníamos así como a una bebé siempre tierna súper dulce una chica impresionante de todo mantenía esa frescura era súper risueña era la típica Lolita y todas las cuidábamos Noemí Gómez la quiso muchísimo y bueno y lastimosamente estamos acá para hablar de ella en otra circunstancia en todos estos años llegaste a escuchar que ella pudo haber estado en algún cuadro de depresión no yo lo único que escuché es que estaba haciendo tratamiento para bajar de peso nada más pero nada así y en tu caso Karina no no era difícil da gusto encontrarnos en las clases de baile no querés ahondar sobre eso te hace mal Karina hablar sentiste muy de cerca ese sufrimiento que tal vez ella podía haber tenido sí fuiste su paño en algún momento de lágrimas por llamarle de alguna forma sencilla intercambiamos algunos secretos algunos comentarios al paso porque yo también los amores de juventud era nuestro otro tema te golpeaba por lo visto cuando hablaban y hacían esos intercambios Karina por lo que noto no eran intercambios muy por lo visto felices en los comentarios que hacían no yo venía de una separación también difícil y y ella estaba también rehaciendo su vida y y teniendo familia de vuelta y después nacieron sus otras dos hijas y y bueno no eran no era muy fácil creo que a todas todas las familias que volvemos a reensamblar y querer volver a salir adelante y apostar en esto no es fácil y creo que ella la llevaba difícil ¿en algún momento te preocupó esa situación? ¿señiste que a vos también te dolía lo que ya pasaba? sí sí así como ella también yo creo que ella sentía ese dolor que yo traía y bueno tratamos de acompañarnos lastimosamente después ya ya ella no venía más y dejamos de hablar porque aún se ahondó el problema que ella tenía fue más fuerte por eso finalmente no creo que ella ya tenía otras ocupaciones que hacer y entonces le llevaba y traía un chofer y no podía quedarse ¿en algún momento la viste mal y dijiste no puede estar pasando esto? no ella era tan risueña tan que dentro de de lo que podía estar atravesando era era todavía simpática y le buscaba el humor esa frescura era única en ella doloroso doloroso a mi como mujer también me me deja muy atonita la veo a las dos así ustedes voy a voy a especular porque es lo que podemos hacer ahora ahí te dejo una información cierta pero ustedes creen que fue una muerte natural yo no puedo opinar como abogada tengo que tener todo lo Karina ¿vos pensás que fue una muerte natural la que no sé no sé 15 días hay que esperar ¿verdad? para tener una yo creo que es bueno tener los mejores recuerdos de ella a nivel de amistad a nivel de profesional y quedarnos con lo que ella fue como persona y como amiga en tu caso Karina si hoy tenés la oportunidad de darle un consejo a alguna amiga que tal vez pudo haber tenido el mismo problema que en su momento Paola pudo haber tenido ¿qué hoy le dirías a esa amiga? justamente hoy posteé un artículo muy interesante que que habla de cómo debemos buscar ayuda no quiero referirme a ella ni a ninguna persona en especial pero es muy importante encontrar la persona con la que una y hablo en el caso del género femenino pueda confiar y pueda encontrar ese cable a tierra y ese consejo sincero no es fácil con las amistades falsas y con todas estas redes que hay pero siempre por dentro todos tenemos ese ese sentimiento de aquí puedo confiar en esta persona entonces no perder esa esperanza y esa oportunidad de poder acercarse a alguien que pueda brindarle un consejo una ayuda estando en la situación que fuera estando en en una adicción o en una desesperación o en un caso de violencia o en un caso de desesperación laboral que muchas veces sucede hace poco escuchábamos también un caso de una persona que estaba teniendo problemas de que iba a perder la casa y que de desesperación estaba haciendo buscando una solución entonces no tragarse esos problemas y tratar de confiar en alguien buscar esa persona familiar o cercana no es tan difícil eventualmente después de tener todos los flashes encima todas las luces encima la atención de la gente encima pasar a ser una mujer más digo esa transición no es traumática no no pudo haber tenido algo que ver en Paola esa transición yo creo que no yo creo que le habrá dado paz alejarse de los flashes y de ser perfil alto y conocida eso da paz yo creo que cuando estás en esa situación de apartada del mundo y de todo tenés más conciencia y tenés más claridad de pensamientos de sentimientos pienso es lo que opino si tuvieran si tuvieran los dos la posibilidad de despedirse de ella ¿qué le irían a esa despedida? Dios mío Karin primero vos no, no despedida no muy joven muy joven sus hijas le necesitan no, no que no que no no se rinda que su mamá una persona fantástica sus hermanas ella tiene dos hermanas con las que yo sé que ella siempre pudo contar y que iban a estar ahí para ella lo mismo que su madre y su padre porque ella viene de una familia bien constituida y y buscar ese apoyo en ellos que son los que más y mejor le van a querer siempre yo le hablaría que no se olvide que existe un Dios supremo que le dio la vida que recurra a él y que ese Dios también le dio un padre una madre unos hijos y que vea eso y que sienta eso nada más bueno muchísimas gracias a las dos sé que les cuesta mucho así que las valoro tremendamente porque es un momento difícil dificilísimo y bueno aceptaron venir al programa vinieron acá así que les agradezco muchísimo muchas gracias diariamente en territorio Azunceno circulan unas 250 mil motocicletas un 80% se mueve con dos personas a bordo Asunción y Central son las regiones más afectadas por los asaltos perpetrados por los conocidos como motochorros en el área metropolitana un promedio de 65 denuncias al mes aunque desde la aparición del grupo táctico motorizado Lince la policía ha reportado una disminución de casos de moto asaltantes lo que queremos implementar es hacer un plan piloto por un año de prohibir el acompañante motocicleta a partir del horario de 22 horas 5 de la mañana el concejal Azunceno de la ANR Mario Cáceres presentó una propuesta a la junta y fue aprobada el pasado miércoles en esa polémica sesión de la junta municipal pero en otro momento yo por eso solicito que se revela esta posición del dictamen que ha presentado el colega el proyecto ahora pasa a la comisión de legislación de la junta para su análisis y en los próximos días se establecerá una mesa de trabajo interinstitucional con el ministerio del interior la policía nacional comisiones vecinales y organizaciones civiles de asunción a fin de debatir sobre este proyecto y su aplicación la propuesta ya ha generado una gran controversia se la cuestiona porque podría violar garantías constitucionales como la del derecho a la libre circulación por la república o el derecho a la propiedad privada otros se enfatizan en el aspecto social sosteniendo que la medida no ataca el problema de fondo conozca las señales de una verdadera controversia una más de la mano de las motocicletas bueno hay una ley que se hay una organización que se llama cansado de sus leyes vamos a saludar a Alberto Mesa que es su presidente que tal Alberto como estas buenas noches Germán buenas noches a la teleudiencia Carlos Galeano es su vicepresidente que tal Carlos como estas buenas noches ustedes están en contra de esta medida por supuesto porque están en contra y porque es inviable inaplicable y tenemos dos puntos de vista uno que es lo social y otro que son el tema de las leyes en lo social es imposible prácticamente controlar esto además de que está afectando directamente a trabajadores porque imagínese usted que a partir del horario que quieren prohibir es el horario en que ya no hay colectivos o sea prácticamente le están atacando a los trabajadores que al salir de sus trabajos esa es su única movilidad por así decirle a todos los que trabajan de noche a todos los que trabajan de noche imagínate que la gente que sale de Asunción y va a Billeta por ejemplo no hay colectivos ahí que les lleven acá por ejemplo cuánto decime Fito cuánto estamos ahora mismo afectados acá al programa acá por lo menos 15 personas una persona en total 20 20 personas y cuánto tienen moto 6 6 tienen moto 6 tienen moto bueno esas 6 personas no se pueden ir entre 2 no se podrán ir entre 2 así mismo que le venga a buscar el concejal Mariano Cáceres exactamente en su vehículo ahora vamos a ver que si se llega a aplicar las únicas esas 6 personas que están acá son las que van a cumplir se tiene que comprar una moto con el chapa cédula verde todo en regla sin embargo el motochorro que es lo que realmente se intenta atacar simplemente va a ir a comprar por 300 mil una moto en gendela o va a ir a robar otro y van a salir en patota una moto a cada motochorro y ya está no es la solución en sí esa claro mientras un motochorro va en un biciclo otro atrás le va a estar curiéndole la espalda va a ser más fácil el trabajo para ello inclusive de hecho que ya hay un antecedente de 5 motos salen como pirañitas motochorros pirañas evolucionan y tenemos que aclarar que el concejal Mariano Cáceres que es el proyectista no quiso venir al programa ni los proyectistas quisieron venir a defender su propia ley o sea si él no puede defender su ley evidentemente algo raro está pasando imagínate es la ley prácticamente del momento y él no pueda claro es un pretexto una excusa ¿verdad? ¿y qué van a hacer al respecto ustedes? bueno hay varios sectores de motociclistas grupos que se están organizando ¿verdad? yo quiero mencionar hoy escribe en la página de una señora que me quedó muy grabada en la cabeza Marisa Coronel me dice mis compañeras y yo salimos 23 horas del trabajo a todas nosotras nos viene a buscar nuestro marido en las motos para llevarnos a nuestras casas y estas señoras van a quedar solas expuestas en la vía pública si eso se aplica esperando un colectivo que no haya a esa hora o viene jugando carrera con otros llenos es un problema social ¿verdad? muy grave y yo quiero decirle a la ciudadanía por un lado de que no se preocupe yo creo que esto no se puede aplicar porque es inviable ilegal nosotros tenemos una ley nacional de tránsito y seguridad vial vigente desde el 2015 lo que la ley permite no puede ser prohibido y la ley nacional dice de que toda motocicleta cuatriciclón triciclón ciclomotor pueden llevar hasta dos ocupantes no puede una ah dice taxativamente taxativamente entonces no hay ordenanza y por eso no hay ordenanza que pueda decir algo contra lo que la ley permite hubiese leído este muchacho no conocía la ley por la habilitación también te dice la cantidad de personas que vos podés llevar en el vehículo y en las motos figuras dos personas ahora convengamos que hay muchas motos que llevan tres cuatro personas eso es totalmente lo que no está en discusión ahora por ejemplo claro no está en discusión pero acá lo que se tendría que hacer es aplicar las normas ya establecidas tenemos una ley que dice que cuando alguien compra una moto ya tiene que venir con la chapa y vemos circulando motos sin chapa no puede ser eso las autoridades deben aplicar las leyes que ya están al combatir las motos que circulan sin chapa yo estoy seguro que va a bajar el índice de la moto afecta a demasiada gente en nuestro país es un elemento lo que tenemos que hacer es para que haya una escuela nacional de motocicleta se le da a cualquiera o de motociclista eso es eso es imperioso Germán ni sabe manejar y se le da una moto el que vende la moto no le interesa si él tiene registro para manejar le vende le dice una entrega 5 mil guaraníes y el otro mes volvés con la entrega la cuota normal le regalan inicialmente la moto ni ideas ya saben manejar así es bueno tenemos que irnos gracias muchachos estamos a las ordenes trabajando siempre trabajando siempre por la ciudadanía vale muchas gracias patricio bueno llegó la hora de nuestra cena acabamos a cenar con rizzo fan servicios gastronómicos servicio de catering buffet bocaditos salados bocaditos dulces defensores del chaco y maria auxiliadora esto queda en villa lisa 86 406 139 si dios quiere nos volvemos a encontrar ahora en ocho días